Me siento más orgullosa de ser cubana y me siento aún más orgullosa de los jóvenes que en nuestra patria han salido a las calles y que están lidereando un cambio, a pesar de la represión, a pesar del miedo, todos luchando por la libertad, unamos nuestra voz a la de ellos, patria y vida.